Me enroquece tu ardiente mirar tu figura sensual y acaricia la prisa y me siento celoso del mar porque puede besar tu adorable sonrisa. Se expugó de mi alma el rencor, naufragó mi dolor en tu playa Tilla, ahora sé que no hay nada mejor que sentir el amor de una linda cubana. Ahora sé que no hay nada mejor que sentir el amor de una linda cubana. Me enloquece tu ardiente mirar tu figura sensual que acaricia la prisa y me siento celoso del mar porque puede besar tu adorable sonrisa. Se expugó de mi alma el rencor, naufragó mi dolor en tu playa Tilla, ahora sé que no hay nada mejor que sentir el amor de una linda cubana. ¡Ahora sé que no hay nada mejor que sentir el amor de una linda cubana! ¡Ahora sé que no hay nada más! ¡Ahora sé que no hay nada más! ¡Ahora sé que no hay nada más!